El hecho de que después de aquel momento de colaboración que es en los años 60, primeros 70, Mario marcha a California y está también la experiencia de Benny Dorn con esa magnífica obra que es el estudio determinado del park, playa, hotel como determinante de un nuevo urbanismo en las costas españolas. A partir de ahí ya yo le pierdo la pista. Aunque tuve cierta responsabilidad en que ese estudio se llevase a cabo, lo cierto es que él inicia un camino que le lleva hacia el turismo y el ocio por una parte y por otra parte a los estudios de ecología, de sostenibilidad, etcétera, en la que se ha convertido en una figura verdaderamente de referencia. Mientras que yo me meto más por los vericuetos del estudio del plan como instrumento, absolutamente necesario, pero tal como está definido y con la ley que tenemos, absolutamente inútil. Entonces, otros conocen mejor que yo toda la trayectoria de Mario, no voy a meterme yo en ella, a partir de ese momento en que nuestros caminos se bifurcan. Sé que es un auténtico maestro reconocido en el movimiento ecologista, en los debates fructíferos sobre la sostenibilidad, la forma de utilización de los recursos naturales, y en muchos proyectos innovadores de la cultura social, pero espero que otros hablen de ello. Para terminar, quiero decir, desde la emoción del reencuentro con el amigo recuperado, quiero terminar volviendo a señalar su incorregible optimismo, recientemente manifestado, incluso dentro de la enorme crisis que estamos viviendo. Recientemente ha escrito, La producción del espacio en España en el siglo XXI va a ser mejor que en la segunda mitad del siglo XX. España, que ha tenido la suerte de no tener petróleo ni gas, es líder mundial en energías renovables y, por tanto, en posibilidades futuras de producción de espacio sostenible. Todo un desafío para la economía española, así como para las vanguardistas empresas constructoras. Los urbanistas sean arquitectos, ingenieros, biólogos o sociólogos. Estamos en la pole position. No solo lo hemos hecho bastante bien en el planeamiento urbano, sino también en la ordenación del territorio. Gracias, Mario. Rafa, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Y, como estaba diciendo, que aquí hay momentos en los que la nostalgia y el recuerdo se imponen y que este es uno de ellos. Así que debo aclarar desde el principio, de lo que sea mi intervención, que hoy sea esta estrictamente personal. Y si se quiere, hasta demasiado ligada a lo que ha sido vivida. Pero es que si tuviera que decir y que hablar, y por muy importante que haya sido la figura de Mario en el terreno más amplio de los estudios urbanos y de la sociología, para mí Mario es un amigo próximo, de cierto modo indefinible de quien me gustaría decir alguna cosa ahora. Los estudiantes de Tudera, cuando terminaban el bachiller, iban casi, inevitablemente, a estudiar a Zaragoza, a la universidad, cuando había siete u ocho distintos universitarios, y nos tocaba ir a Zaragoza. Yo vine a Madrid por razón de estudiar arquitectura, pero muchos de mis mejores amigos fueron a Zaragoza, y allí coincidían los colegios mayores y con otros estudiantes de quienes nos hablaban. Y a mí me empezaron a hablar de Mario Gaviria, sin conocer a Mario Gaviria, muchos amigos puderanos, y entre ellos uno a quien es forzoso para mí mencionar ahora, que es Ramón López de Boicochea y Remacha, a quien en realidad debo el conocimiento desde Mario, como se verá ahora. Unas brevísimas palabras a propósito de Ramón López de Boicochea, porque en realidad ejemplifica bien lo que podía ser un español nacido en mitad de los años 30, en los años inmediatamente anteriores incluso a la guerra. Una persona inquieta, no obligadamente a estar comprometido con todo aquello que él creía progresista, que estudió Derecho, enseguida se inclinó por el periodismo, hizo algo de periodismo en Pamplona, trabajó en el Diario de Navarra, luego pasó por el Alto de Aragón y por último terminó en la Escuela de Periodismo de Madrid y trabajó en el periódico Madrid, precisamente, y más tarde en el Mano Lobo. Él pretendía hacer una crítica social desde una vertiente, digamos, llegada al humor. Yo creo que debió ser, como digo, debió ser alrededor del año 1965, cuando yo encontré a Mario, cuando conocí a Mario, y conocí a Mario en casa de Moncho López de Buencochea y precisamente en el barrio de la Concepción. Los invitados eran una noche, había algunas gentes, eran esas noches en que a todo el mundo le parecía estar rodeado por esa figura que hoy no existe, me parece, en la vida española, pero que entonces tenía una presencia muy inquietante para todos que era la sensación de clandestinidad. O sea, yo le digo Mario allí absolutamente como un clandestino que hablaba de aquellas gentes que había conocido en París, de Roto Ibérico, yo creo que se mencionó a Sánchez Dragó, yo no sé si esa noche sino también con su nombre, Julio Guría, el pobre que ya ha muerto. El caso es que en esa primera noche yo vi, así como Moncho, yo creo que se me ha adelantado Fernando con tantas cosas al hablar del optimismo de Mario y es verdad, yo tenía escrito absoluta ignorancia del catastrofismo apocalíptico. Esa tiene una característica de Mario muy clara, pero la verdad es que aquel día era todo lo contrario. Yo recuerdo el Mario de aquella noche como un Mario desnutrido, pálido, triste, sin la energía de la que hizo jugar después. Nos dijo que estaba enfermo del estómago, si no recuerdo mal, casi no pudo comer ni beber. La verdad es que yo, ustedes, bueno, si es de ser Mario Gavilla de quien yo había oído hablar en tu vida que viene de París tan terciado que no se puede hacer. y el caso es que poco después y sin que yo sepa bien por qué y cómo y a lo mejor es algo que se puede aclarar esta noche, Mario nos deslumbró con el escrito sobre el barrio de la Concepción. Lo que nos decía es que aquel barrio que a todos nos asustaba tanto y que entendíamos que podía ser la madriguera de todos aquellos que conspiraban contra el régimen resultaba que era más fértil para las relaciones humanas que aquellos que habían diseñado a los arquitectos. Así que esta es la tesis que decía, bueno, lo estáis dejando tanto de Banus pero al final Banus ha creado estas dos barras potentísimas donde la vida late a pesar de la arquitectura y a pesar de que llegáis que las condiciones arquitectónicas son tan malas. Este es el momento en el que me parece que en lo que yo quería decir tendríamos que preguntar que claro yo no creo que conociese el escrito de Mario sobre el barrio de la Concepción en ciclostil o inédito o corriendo sino que seguramente lo debí conocer desde su publicación en la revista de arquitectura. Entonces, tampoco está mal dejar aquí sobre la mesa la importancia que tuvo una persona como Carlos de Miguel que no diré nada más sino que era una persona abierta a todos incluso porque su propia supervivencia dependía de ello. ¿Cómo se conectó Carlos de Miguel con Mario Gaviria? ¿Cómo Pedro Vidalgo llevó al ministerio a Mario? ¿Fue Carlos de Miguel que lo recomendó? ¿Quién puso en contacto a Carlos de Miguel con Mario? Yo no puedo dar razón de todo eso pero sí sé que desde entonces el estudio del barrio de San Blas y no después si lo presentan en el ministerio de la vivienda en la dirección de urbanismo pero después ya efectivamente Mario cobra un relieve público en los últimos años 60 y primeros 70 importantísima alguien hablaba mucho de César pero César tuvo mucha importancia y de fin vida encontró en Mario un compañero realmente valiosísimo César alrededor de la cual bueno había pocos digamos intentos de no sé de catalizar una vida cultural medianamente estructurada César fue en aquel bajo de la calle Villanueva me parece Villanueva con Villanueva o una cosa así y aquellos cursos sobre Madrid y sobre que realmente daban razón de que hubiera posibilidad de un cierto estudio ajeno digamos a lo que eran las organizaciones académicas yo creo que lo de César claro es importantísimo el papel de Mario en la creación de toda esa escuela de sociología a su alrededor se forma tanta tanta gente tanta gente con un compromiso naturalmente político muy grande Mario había venido y alguien lo dirá más claramente y mejor de lo que yo lo pueda decir con la Biblia bajo el brazo de Fer y eso es lo que se transmitió lo que creó realmente un grupo relativamente estuplado Mario en aquellos momentos también un flujo de simpatía digamos completamente natural una sensación de devoción por lo menos por mi parte hacia él se manifestó desde el primer momento de modo que al margen de que yo pudiera estar más o menos en coincidencia con todo lo que era su actitud ideológica o incluso su actitud vital la verdad es que yo sentía una proximidad y una cercanía que me llevó a realmente aceptar a veces riesgos curiosos porque uno Mario me llamó un día y dice oye que hay aquí una cooperativa en mi pueblo en Cortes 24 señores que han empezado unas casas protegidas y llevan hecha la cimentación y se han enfadado con el arquitecto de Pamplona y lo han dejado y tienen ahora y dicen a ver si tú te haces cargo bueno yo me quedo sin la necesidad de seguir con esas casas teniendo la cimentación hecha todavía están en pie y la verdad es que están bueno tienen una vejez más decente que la nuestra seguramente bien de esas y claro si yo tuviera que decir algo de Mario pues diría claro esta capacidad de dialéctica desde la polémica seguramente ha sido una intuición y una algo que es tan consustancial para con el modo de establecer el método en el que se produce el conocimiento que realmente la polémica yo diría que es más un arma retórica que otra cosa pero siempre Mario ha estado como polemista defendiendo causas siempre justas venidos los regadíos los inmigrantes los gitanos el progreso genéricamente del agua no sé si ahora la ecología y las energías renovables bueno no vamos a entrar en una discusión vamos pero no algo que verdaderamente no entraré porque ni tan siquiera sé siempre he oído decir que de las energías renovables la mejor era el agua realmente por lo menos la más limpia porque bueno al final me parece que contamina menos que la eólica que no sea solo en términos visuales y paisajísticos pero que es lo que me atrae de Mario pues yo creo que me atrae su generosidad esta capacidad de no perder contacto con la gente que le lleva si quiere a posiciones populistas pero posiciones populistas que también no sé los nuevos tiempos han venido a hacernos ver muchas veces el consenso más amplio de las gentes digamos no profesionales y las gentes que se resistan a la academia están más en lo cierto y eso él me parece que lo ha lo ha visto muy muy bien esa sensación de que la sociología no puede hacerse sin estar en contacto con la gente yo decía un poco Mario siempre de pie a tierra y la verdad fiel a sí mismo no sé en todas las etapas de su vida en esas etapas discontinuas que sin embargo han mantenido como como ido conductor siempre presente de lo que es su persona yo creo que esta capacidad de haber sido fiel a sí mismo de no dejarse tentar por la falsa academia esta sensación de no perder la proximidad a los demás es una cuestión estupenda y le ha llevado una cosa que me parece maravillosa y es que que sus amigos son infinitos o sea yo veo que aquí hay parte finita de esa condición de amigos infinitos que Mario tiene el castellano tiene esa expresión amigos íntimos parece que los amigos últimos y verdaderos son pocos pues bien yo creo que Mario es aquella felicísima persona con infinitos amigos íntimos bueno ahora tiene la palabra David y luego eso es la obronería muchas gracias gracias por invitarme especialmente a Carlos Díaz encantado de estar aquí muchísimas gracias por invitarme bueno salvando las distancias decía el famoso guionista Billy Wilder que cuando tenía algún problema en un guión pensaba en su maestro que era Luis pues para resolverlo ¿cómo lo habría resuelto esto Luis? a mí me pasa lo mismo con Mario y creo que a mucha gente nos pasa a la gente que hemos aprendido con él cuando nos surgen problemas cuestiones a resolver muchas veces piensas ¿cómo lo resolvería esto Mario? ¿cómo lo sacaría adelante? y bueno como Ramón nos pidió que no fuera digamos esta actividad solamente un homenaje a Mario que se nos merece por supuesto todo esto lo voy a decir yo sí que me gustaría pues aportar qué es lo que yo creo que sería pues para la gente de pues bueno pues yo he trabajado con Mario más de 10 años desde la década los 90 y me he atrevido a hacer una especie de decálogo de lo que creo que serían las aportaciones que ha hecho Mario a la sociología urbana contemporánea en este país o sea 10 puntos digamos 10 ideas fuerza que creo que serían resumirían las aportaciones es un borrador digamos Mario o sea si quieres mejorar adelante primero por supuesto una multidisciplinaridad radical o sea eso se dice mucho pero normalmente se se aplica poco realmente Mario sí que ha existido siempre mucho en trabajar de igual a igual digamos pues la arquitectura con los ingenieros con los geógrafos con los ecólogos con los sociólogos etcétera digamos que en eso todo este tema de las barreras disciplinares pues solamente desde siempre digamos se ha trabajado de codo con codo con equipos digamos con diferentes disciplinas que aportaban su enfoque a los trabajos otro el segundo elemento del decálogo yo creo que tiene que ver pues con la con un interés por la ciudad y el territorio sobre todo porque es un todo ¿de acuerdo? o sea porque digamos que no es utópico es brutal el enfoque que digamos un interés por todo lo humano o sea la ciudad el territorio y es por eso por lo que cuando veis las aportaciones que ha hecho Mario pues te encuentras aportaciones como se ha dicho el turismo en Benidó el agua en Daimiel las nucleares en Extremadura las térmicas del Bajo Aragón la aportación es muy impresionante porque el enfoque es total cosa que es imposible ¿no? porque los seres humanos somos finitos pero bueno esa utopía da muchísima fuerza al trabajo por otro lado el tercer punto de este decálogo yo creo que es un gusto por un método de trabajo artesanal la artesanía realmente encaja encaja mal el trabajar en las consultoras y en las empresas grandes que trabajan industrialmente y él digamos que se siente más cómodo trabajando en grupos pequeños aunque a veces ha trabajado en grupos grandes como Benidó y otros muchos trabajos que ha hecho pero sí que digamos el método de trabajo yo creo que se queda por un trabajo artesanal pues que bueno pues que se puede continuar aplicando en muchos otros sitios porque por supuesto le dedica más cariño un mayor esfuerzo de comprensión más paciencia todo lo que sabéis que tiene el trabajo artesanal en general un cuarto en cuarto punto el decálogo yo diría que tiene que ver con una carencia también al trabajo de campo al trabajo de gamete eso sí que es una diferencia con Lefebvre con el amigo Lefebvre que todos lo adoramos yo hice la tesis sobre él pero realmente cuando lees Lefebvre es durísimo es inteligible prácticamente y Mario en eso es radicalmente diferente a su maestro digamos es claro directo y hace un esfuerzo pues por ir del método inductivo que tiene mala prensa pero él realmente pues trata continuamente de demostrar que estudiando una cosa pequeña una cosita pequeña se pueden hacer análisis reflexiones de macro muy interesantes ¿no? en eso por ejemplo Lefebvre no era así ¿no? quinto punto por un lado es una cosa que también siempre me chocó cuando salí a la escuela de sociología nos insistían mucho pues que teníamos que tratar a los objetos sociales como objetos mantener una distancia con el objeto de estudio Mario no ha entendido nunca la sociología sí ha entendido la investigación como muy ligada con el activismo social y político o sea una investigación orientada a la acción o sea no bastaba con una mera observación decir ¡ay mira! que cosa más curiosa no basta con eso para Mario sino que digamos ha tratado siempre de provocar con algunas cosas han dicho aquí es un ejemplo pero muchas otras que ha dicho y dice pero que bueno que es una manera digamos de empujar la reflexión el análisis y tratar digamos de que la realidad se transforme el sexto punto sería pues que compagina la investigación con la divulgación y la docencia y eso lo digo sabiendo la relación tan difícil que siempre ha tenido con la universidad con la academia pero en cambio siempre que veáis a Mario trabajar o me imagino que lo hizo en el San Blas por lo que contáis pero yo siempre que lo he conocido siempre ha trabajado con equipos y además con muchos equipos de gente joven todo esto está de moda el mentorship y todas las cosas que ahora están tan de moda pero esta idea digamos de un grupito de gente sobre todo gente joven trabajando con Mario y aprendiendo a la vez que se investigaba ese es el método Mario y es un método aplicable digamos hoy en día se puede aplicar en el futuro realmente investigación ligada a la divulgación y a la docencia pero ojo no hubiera ese pedido eso es una peculiaridad de Mario aunque ha estado en la universidad pero casi siempre podíamos en el sentido por libre el séptimo punto que quería comentar aquí este decálogo es una creencia por lo local es curioso porque cuando ves los textos escritos de Mario realmente es que sus mejores aportaciones creo yo tiene que ver con estudios locales pues el casco antiguo de Pamplona lo que ya he comentado de la banda y miel las nucleares en los naciones trayectorios y los ríos en Aragón en Navarra las energías eólicas digamos que hay un gusto por el estudio local digamos y por por hacer un esfuerzo digamos en en digamos en profundizar en hechos puntuales en el espacio y en el tiempo siempre con esta con esta con este interés de hacer digamos deducciones más generales el octavo punto sería pues el trabajo con las organizaciones de base o sea todo lo que pues bueno se habla mucho de participación yo creo que Mario y trabajar con los stakeholders y con los digamos con los con las entidades sociales Mario eso siempre lo hizo desde desde siempre desde el primer día y una cosa que también quería destacar aquí porque muchas veces la militancia se confunde con no hacer buenos trabajos con no hacer buenos trabajos científicos y Mario siempre ha insistido cuando ha trabajado en con proyectos militantes digamos en manejar buena información en hacer digamos manejar datos de 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 primera calidad hacer trabajos rigurosos digamos que siempre ha hecho un esfuerzo en que la militancia digamos no pierda el lado científico y eso también es otra aportación digamos que si bien correcto vamos a hacer militancia que la investigación sea militante pero siempre digamos a hacer aportaciones de calidad técnica digamos que después puedan ser discutidas y que no sean digamos rebatidas a las primeras de cambio el noveno punto tendría que ver con pues que por supuesto qué decir el efebre durante muchos años ha sido un tipo pues marginal olvidado digamos no sé si porque escribía demasiado complicado porque era demasiado radical porque era confuso no sé el hecho es que por la razón que fuera cuando tú cuando tú digamos entiendes algunas cosas de las que va diciendo el efebre ves que hay un destilado aparecen ahí muchas cosas que Mario introdujo en España hace muchos años ¿no? pues por ejemplo pues el gusto a la vida urbana entender también el urbanismo como una forma de dominación que puede llegar a ser por supuesto y muchas otras ideas que el efebre lanzó y que Mario introdujo en España lo que pasa es que sí que yo os digo yo creo que eso es una cosa que le honra en este caso que es que digamos que nos ayudó a aplicarlo y a tratar de utilizar palabras claras y directas sin digamos toda esa retórica académica que tenía su maestro o sea eso gracias y finalmente y finalmente el décimo punto creo que que llegó a los diez minutos aunque ha sido una he ido a toda pasquilla pero sí que yo creo que una de las el décimo punto del decalón es que yo creo que una de las cosas es que es un monje del trabajo su familia lo sabe muy bien es un hombre un tipo muy familiar pero es un monje un grandísimo trabajador pero yo creo que sí que ha entendido entiende su vida y podado su trabajo como una obra de arte y ha tratado digamos de vivir la vida de una manera artística y sus trabajos muchos de ellos realmente yo creo que desde un punto de vista por un minuto sociológico del tema social y urbano hay que entendernos como eso pues como una obra de arte que van a tener muchos años de vida yo creo bueno muchas gracias 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 a David saludable por invitarse y por momento de la vida Isabel yo estoy aquí soy un poco el de la un más débil de esta mesa como todos sabéis porque la verdad es que no sé si por edad o por despiste pero mi relación con Mario fue más en pedida es más directamente de maestro o sea yo estoy aquí en calidad de alumna que a mi edad es algo que bueno que pues está bien simplemente para asumir un mandato de Ramón que era explicar cuál fue la influencia en esta generación que a finales de los 70 a principios de los 80 tuvimos la suerte de participar en un concepto que emplea Agustín Hernández de Zaja que me gusta mucho que es los círculos de generosidad intelectual a mi me parece hemos tenido el privilegio y yo espero que sigamos consiguiendo ahora nos dirá Gonzalo como lo ven desde la situación actual de participar en estos círculos de generosidad intelectual de varios maestros reconocidos a los cuales debemos un poco cómo hemos hecho las cosas la verdad es que estaba escuchando a David ahora y estaba pensando realmente la última parte de los papeles que había escrito un poco era explicar un poco cómo habíamos llevado a cabo estas enseñanzas de Mario en la realidad y se parece mucho muy bien porque así vamos a ir mucho más rápido se parece mucho al decólogo que estaba explicando David nosotros la verdad es que nuestro trabajo con la gente con la que trabajamos con los círculos en los que nos movemos con los urbanistas cómplices con los que hemos trabajado en estos años hemos hecho eso trabajar codo con codo con sociólogos con geógrafos con ingenieros con biólogos con todo tipo de gente trabajar desde la artesanía y saltarnos en la local combinar activismo y conocimiento científico e intentar llegar a unas ciertas conclusiones es decir me siento absolutamente reconocida en el decálogo que ha explicado David que espero que Mario corrompe entonces bueno por explicar un poco cuál es mi relación ya os digo que he trabajado poco con Mario ya me hubiera gustado nos presentamos que me presenten en algún concurso o algo así pero no lo ganamos con lo cual no tuve esa experiencia fijaros que hay aquí en la sala algunos amigos que sí que trabajaron más con él y cuando terminaron el trabajo profesional en vez de terminar discutiendo por el dinero terminaron llamándole Mario a su primer hijo o sea que con Mario es una experiencia lo pueden corroborar es una experiencia importante entonces lo nuestro yo no me acuerdo estaba intentando hacer una idea de cómo llegamos a Mario no me acuerdo muy bien yo sospecho que es a través del círculo del ecologista que se estaba que penazmente nuestros compañeros Agustín Agus Ángel Alfonso estaban montando en la escuela de arquitectura y yo creo que es a través de esa vía por donde conseguimos o de no lo recuerdo muy bien pero lo cierto es que Mario se convirtió un poco en ese maestro accesible cercano generoso con su tiempo próximo divertido y que hablaba claro y preciso estoy absolutamente de acuerdo con toda la mesa era maravilloso porque teníamos otros muchos gente que la admirábamos que la leíamos que la intentábamos entender pero lo cierto es que alguien que hablase así de claro y así de preciso y así de valiente era más complicado y por contaros una anécdota nosotros cuando estábamos trabajando ahí en el seminario de urbanismo íbamos cuando empezábamos un trabajo íbamos y Mario nos alugía en su casa fijaros si seríamos propios que nos daba el A o yo me acuerdo nos daba cerveza pero tomamos el A horchata en casa de Mario entonces le explicábamos qué es lo que íbamos a hacer con ese trabajo y Mario nos aconsejaba no solamente aprendíamos de la forma de enfocar los proyectos sino que también era a mí me fascinaba o sea si deslumbraba a Mario imaginaros a nosotros a mí me deslumbraba la facilidad para resolver para plantear las soluciones la facilidad y el valor para plantear las soluciones que tenía en aquella época nosotros éramos estudiantes bastante heridos nos sabíamos los situacionistas franceses de PAPA íbamos a los doctorados de Juan Barrado antes de tiempo nos veíamos todos los artículos de bastantes de los que estáis aquí en esta sala con fricción vamos estábamos apasionados por el urbanismo pero sí y porque además la verdad es que la situación era un poco parecida a la que había ahora de crisis pero sin embargo nosotros no sé por qué teníamos la idea de que el futuro era nuestro y teníamos el compromiso de que teníamos que construir el futuro en ese momento y teníamos que reconstruir todo desde el urbanismo hasta las relaciones familiares todo absolutamente todo y entonces estábamos ansiosos estábamos entusiastas de recibir maestría entonces partiendo un poco de esa idea claro el discurso de Mario su actitud su fuerza nos permitía reconocer un planteamiento crítico y positivo al mismo tiempo coherente con el acto de demoler un conocimiento que nosotros considerábamos que yo sigo considerando un discurso muy tecnocrático y a menudo vacío que era el que estábamos recibiendo en la escuela de arquitectura nosotros intentamos escapar indagar pero es que Mario llegaba con todo esto digerido yo lo presentaba de una forma de una forma muy clara y de una forma muy fácil con lo cual claro para nosotros era si deslumbró a Moreo imaginaros a nosotros era como una especie de soplo de fresco en esta disciplina del urbanismo que bueno para que recordemos que a mí me decían en alguna clase que me hice una moratoria inmediatamente después de esa clase pero lo que teníamos que hacer era coger bloques en H y colocarlos con un poco de gusto en un plano topográfico entonces bueno ante eso la verdad es que el discurso de Mario era lo nuestro la impresión que nos daba era que Mario amaba la ciudad y hablaba de las personas de la naturaleza de la fiesta del placer sin ninguna cortapisa en incorporar a los rígidos esquemas tan formales tan ajenos en la vida del urbanismo que estudiábamos los temas realmente importantes de la vida cotidiana combinando planteamientos científicos más coherentes pues tipo lo que nosotros entendíamos que era Patrick Edes o Muford con la realidad de la vida cotidiana con el sentido común de la ciudad con la experiencia concreta nos intentaba ir más allá de la disciplina en un camino que luego estoy de acuerdo con algunas opiniones de la mesa y es lo que se ha revelado muy fructífero a lo largo del tiempo por otra parte le estábamos viendo actuar estábamos examinando su coherencia estaba en la lucha contra los nucleares sin fotopistas Ramón ha explicado un poco toda esa parte entonces también fue para nosotros un verdadero ejemplo de vida y de reflexión la emoción de que todo se podía cambiar pero además con este optimismo que todos han destacado desde procesos vibrantes y creativos desde el compromiso y la pasión para la vida yo desde luego lo describo como maestro espero que en esta representación que me ha dado Ramón de mi generación que estén de acuerdo en los demás pero yo he tenido la suerte de encontrar muchos maestros a lo largo de la vida pero Mario ha sido uno de los primeros y yo creo que su pensamiento ha impregnado nuestra forma de hacer en estos años hay un tema también importantísimo que es la apertura o sea cuando ahora bueno hay pocos jóvenes aquí pero la verdad es que con la cantidad de información que tenemos a mano me acuerdo de las dificultades que teníamos para conseguir información en aquellos tiempos es que estábamos ávidos de ver otros discursos de ver otros libros otros pensamientos y Mario en ese sentido también fue un poco las escaleras al cielo no solo se introdujo no solo la reta del febre sino que hablaba de Cristófana Alexander que viene en Jardos de los autores que seguimos utilizando ahora viendo el resumen que ha hecho Ramón de los textos de Mario a mi casi me ha producido un cierto vértigo pensar que es que realmente estamos en lo mismo o sea que los suscribo totalmente que estaban ya escritos que yo ya de eso no me acordaba pero yo pensaba que había cosas de estas que las había escrito yo que no sé que son de Madrid están copiadas pero bueno entonces bueno lo cierto es que yo creo que la influencia ha sido mucho ha sido la potencia de las personas que crean ideas y está extendiendo mucho porque en mi caso el gusto por este oficio de urbanismo debe mucho a las visitas de campo a los análisis y las discusiones intensas de los primeros años contagiados de su optimismo de su vitalidad a menudo reconozco la suerte de poder seguir viviendo del urbanismo crítico con una sensación de estar haciendo algo en la vida por lo menos bastantes días al año y bueno siempre hemos intentado y creo que hay un grupo grande un grupo intenso de gente hemos intentado introducir en los proyectos en la medida que hemos podido decidir la pasión por la ecología la realidad de las personas la vida cotidiana la igualdad el derecho a la ciudad y a la buena vida hemos trabajado desde la fecundidad entrelazar disciplinas y enfoques diversos como decía David hemos compartido con la gente que va a vivir las decisiones sobre los proyectos que estamos formulando eso ha sido un compromiso claro de nuestro trabajo y muchas muchas veces hemos logrado conectar con esa inteligencia colectiva que descubrimos en los estudios que impulsaba Mario en los 70 todavía nos queda mucho trabajo para integrar en nuestra ciudad estos conceptos que nos deslumbraban y nos emocionaban hace 30 años pero seguiremos intentando dar un sentido a nuestro quehacer cotidiano y disfrutar de poder reconocer a los que nos ayudaron a definir estos nuevos nuestros retos de vida así que gracias Mario por ayudarnos a crear el armazón de nuestras tareas sin perder la vis crítica que nos da energía para continuar echo de menos seguir disfrutando un ratito de tu lucidez cada vez que me enfrento a un nuevo trabajo buenas tardes a todos lo primero de todo agradecer a Ramón la invitación a esta mesa que evidentemente es una igual sea un juego especial con respecto a lo que es lo que es de edades urbanas se ha visto en la mesa por lo de la capa muy personal yo evidentemente no voy a poder aportar como ese tipo de situaciones porque conoció a Mario hace media hora pero pero Ramón no lo pidió y no se puede decir que no pero es verdad que aparte por eso cuando Ramón me lo comentó me sorprendió porque Mario al final es una figura como que sin tampoco tener un papel principal en mi formación sí que ha ido apareciendo en diferentes situaciones tanto a lo largo de tu carrera universitaria como ahora ya en la vida profesional cuando le sale febre al principio es como un hito para todos los que nos dedicamos a esto cuando lees la primera vez esto y luego evidentemente en las charlas en las que llegas y en temáticas diversas va apareciendo Mario y tiene como esa visión siempre tan personal de estas situaciones y sobre todo también en las clases de Ramón en las que surge como una referencia constante siempre como un poco al final terminas viendo que Mario es para Ramón un poco lo que Ramón es para nosotros un poco esa figura que en un momento determinado te abre los ojos ante esta cosa un poco basada en moda hasta entonces que es el urbanismo y que generalmente a la universidad no se le da demasiado valor y claro te abre los ojos no a la visión como estrictamente disciplinar de la profesión sino a una cosa que abarca como un ámbito incluso más amplio que el de la propia arquitectura y en el que realmente más allá de tus capacidades técnicas necesitas herramientas como a nivel político a nivel económico a nivel sociológico para poder enfrentarte con este hecho y de alguna manera también te va como abriendo ese interés al fenómeno urbano y hasta qué punto se extiende un poco esta idea que se dice de Facebook que se podría aplicar aquí que puede que tú no tengas interés en Facebook pero Facebook sí tiene interés en ti al final esa situación se podría decir como del urbanismo exactamente no sé si aquí está muy bien visto como comparar Facebook con el urbanismo pero bueno o sea al final es mi visión como de un fan terrible que es un poco el papel que me debe tocar aquí en esta mesa y bueno entonces en ese sentido al final yo también la visión que puedo hacer de Mario es una visión desde mi generación a mí el conflicto como del urbanismo con el movimiento moderno evidentemente me pilla un poco lejos y yo lo que puedo aportar es un poco más mi perspectiva desde mi inicio de carrera profesional que evidentemente se produce como en pleno estallido de la crisis y en el que siempre me ha interesado mucho la evolución de Mario en su pensamiento que decía en algún momento que había pasado como de una idea imperial más o menos esperanzadora como de bueno a lo mejor de la crisis sacamos algo a un poco a esta cierta ilusión en una historia que ya dura como demasiados años a este respecto quería traer una cita de José Luis Pardo que había un artículo de hace unos meses en el país que dice la sensación de que el relato está resultando demasiado largo pone de manifiesto una sospecha más funesta la de que nunca llegaremos al final o dicho más claramente la sospecha de que no se trata en absoluto de llegar a ningún final de que no hay ningún final al que llegar y si lo hay hace ya tiempo que lo hemos alcanzado esta idea como del agotamiento del relato y la necesidad como de generar nuevos relatos nuevos discursos nuevos conceptos porque al final es un poco he vivido también un poco lo que comentaba Isabela esa necesidad como de empezar a dar nuevo significado a ciertos conceptos que hasta ahora nos habían valido puede ser el trabajo puede ser la familia puede ser las relaciones personales la propia ciudad que ha cambiado su significado en estos últimos años ¿no? y de alguna manera es aquí como cuando entra el relato de Mario que siempre es una visión como profundamente comprometida y sobre todo también alejada de las abstracciones las que muchas veces como procesión desde nuestra profesión de arquitectos nos vemos sometidos porque si al final para algo ha servido como esta crisis es para ponernos los pies como en el suelo probablemente una realidad que ya existía pero por esta cosa como de la máquina que no para no nos habíamos dado cuenta hasta hace relativamente poco ¿no? y bueno nosotros de esta situación un poco siniestra ¿no? que traigo me gustaría una idea que me parecía muy bonita ¿no? de Mario que decía que al final hemos de pensar como más lejos ¿no? y más amplio en una situación como en la que vivimos ahora en la que al final o sea se produce una una hiperconexión la tensión en la que trabajamos a la gente que trabajamos sobre la ciudad nos produce esa situación como de por un lado de la situación que se abandona su intuición y obvia de alguna manera la realidad que tenemos no tiene idea de lo que va a pasar ¿no? pero humilde en tu trabajo me lleva también a resistirme a ese tipo de provocaciones como de acabar convertidos en un país de camareros ¿no? como refieres algún día y bueno quería acabar con una frase de un rato que al final siempre es como el mejor o sea es absolutamente definitivo para acabar siempre con ese punto también un poco como Mario ¿no? con ese humor un tanto negro que dice los padres y los hijos somos diferentes porque pertenecemos a la distinta de generación y los hijos ¿Qué es la tecnología y la ciencia? 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 ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología y la ciencia? ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología y la ciencia? 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 ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología y la ciencia? 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 ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología y la ciencia? ¿Qué es la tecnología y la ciencia? ¿Qué es la tecnología y la ciencia? ya que es, está entre las mejores ciudades del mundo de turismo urbano y de playa. Le ha robado turistas a toda la Costa Brava, le ha robado turistas a Benidorm, y se ha convertido en la Rambla, que era un espacio de perdición, es un espacio de perdición, pero de gente que no se quiera en el hotel ya. Se van toda la noche de guerra a hacer todos los jóvenes europeos la fiesta, y luego duermen en la playa un poco y cogen el avión y vuelven otra vez. El bajo coste al límite es el tomar alcohol. Entonces, yo fui aprendiendo, fui reuniones, y siempre le agradeceré a Vidagot que nunca haya volvido a hablar personalmente conmigo para nada, porque no sabía la línea que hacía, que me llevaba a las reuniones del Lápido Puerto los sábados, y allí era una maravilla lo que podía aprender. Cada equipo que estaba haciendo el plan de ordenación de una ciudad, pues lo reunía y explicaba en el plan. Y Vidagot miraba, no sé qué, cogía el lápido Puerto y empezaba y siempre acababa trazando calles y plazas y avenidas, como la castellana. Le gustaba la ciudad y le gustaba la continuidad urbana, le gustaba el urbanismo compacto, le gustaba la densidad, todo eso lo aplaudimos, porque lo de vida sí. Y entonces me acuerdo en una historia que creo que está en la sala y le admiro mucho a... Mejor más lejos. ¿Se oye mejor así? No. A ver, no hay extraño. A ver, no va a subir. ¿Así? Pues, en un momento dado hicieron una actuación que se llamaron ACTUR, Actuaciones Urbanísticas Urgentes, una de ellas fue en Tres Cantos, otra fuera de Zaragoza, escorpiaron desde las puertas del Pilar hasta la academia general militar 800 hectáreas a 80 pesetas del metro cuadrado, que si no se ha vuelto a tratar nunca más, y todavía se van a empezar a dejar el barrio de la ACTUR, un hombre surrealista, el barrio de la actitud urbanística urgente. Entonces, a mí me tocó trabajar aquí y hacer algunos textos escritos en lo que yo podía aportar de cómo intentar conseguir que la ACTUR de Tres Cantos fuera una ciudad. Yo decía, continúa, manzanas, monumentos, ejes, y de frente ya, pues, Camilo Sitte, el gran Camilo Sitte, que es homenaje y que se ha traducido varias veces en español, y también mucha difusión, era aquel ingeniero austriaco que le encantaba Italia, le encantaban las ciudades italianas, y cada año se iba a pasar dos o tres meses de vacaciones de descanso, y también era un imperativo y hizo el libro de análisis de la ciudad italiana. Para los jóvenes, los pocos jóvenes que se han perdido una sesión como una de hoy, les recomiendo, si no han leído, que lo lean. En Camilo Sitte está un poco el análisis de por qué son tan maravillosas los cascos antiguos y las ciudades italianas, y por qué el urbanismo barroco también tenía grandes virtudes, porque tenía la densidad, la continuidad, la compactidad, esos valores que luego las grandes autopistas rompen, la baja densidad rompe, las grandes avenidas excesivas rompen, y me acuerdo que yo defendía que Crescantes hicieran un gran monumento en la llave de la estación del tren, ahí veía que tiene un tinte de cercanía al magnífico, y era ya hacer un monumento en la llave del tren, eso es lo que le iba a comunicar, y me han dicho que quedaba bien, no he vuelto. Y yo, en un momento, en la subversación, había una sesión de trabajo con el director general de entonces, no me acuerdo cómo se llamaba, que era un nombre muy correcto, yo creo que ingeniero de Caminos, venido de la empresa de ingenierías, y yo digo, tenemos que hacer ciudades siguiendo un poco lo que nos enseñaron y lo que funcionan Camilo Sitte y los barrocos. Y entonces me paro un momento y dice, oigo usted, ¿eso es algún conjunto de rock? Y no sé qué, claro, pero sí me han dicho lo que yo he trabajado y me dicen que está en la sala Mangala, y Mangala, cuando era director general, yo creí que había hecho un reproyecto que ha mejorado, aunque bajaron la densidad, y haré un paréntesis sobre la densidad. Yo creo que, en el futuro, con escasez de energía, y por necesidad de sociabilidad, no hay que tenerle miedo a la densidad. Y ciudad densa, continua, compacta, mezclada, con bajos, no usados para vivienda, con todo el sacer en la ciudad, eso no morirá nunca. o yo lo voy a escribir en un artículo diciendo, un día se inventará algo, que tendrá autopistas, que tendrá cosas colgantes, y nadie vendrá, pero eso no será ciudad, será otra cosa. Entonces, a mí me parece que cuando algunos de los más jóvenes han dicho, pues nos suena, y todo eso está vigente, pues claro que está vigente, claro que está vigente, no puedes tener ciudades, no hay densidad, gente cerca, continuidad. Un laboratorio es algo parecido a lo que los romanos, y ha trabajado mucho, que eran en eso, porque los españoles copiamos de los romanos, el Carlos, el de Comanos, los foros, las plazas, las ciudades, el damero, y ciudades como Zaragoza, es una ciudad que dentro caben 30.000 habitantes más todas las instituciones, religiosas, políticas, los puticlub, todos los bares, y tiene 54 tareas, te manejas de un lado a otro, entonces, pues eso, alguien que os va a tocar a todos los arquitectos jóvenes, urbanistas jóvenes, a trabajar en todo el mundo, pues os hay que tenerlo en cuenta, sino acabas haciendo la destrucción del espacio, más que la producción del espacio urbano, entonces, si está mal a niños, pues pica, si él consiguió hacer un trozo de Ciudad Bonita, o lo encargó a que otros lo hicieran, me han dicho de manera entera larga, tal vez, pues enhorabuena, no puedo volver, pero, Camilo Sitte y los, me acuerdo que hizo una broma un poco más que lo que le dio por el nervioso, lo que dijo, siempre en los ejes barrocos aparece al final, o un coheta como Quevedo, ¿verdad?, o un general a caballo, yo propondría un ciclista urbano, un monumento al ciclista urbano con sus melenitas y tal, y luego pensó que era un rockero urbano, algo así, y le tuvimos que aclarar que el rockero quedaba muy bueno, lo que era, no sé si te acuerdas qué director era y si estaba, pero es anecdótico. Eso para aclarar, sobre el diablo, yo diría, no sé, casi no de él ni he vuelto a hablar nunca, lo primero, lo que sí es cierto, tanto ahí como en el Instituto de Estudio de Administración Local, que trabajó allí en los cursos de urbanismo, yo, aunque era una persona de izquierdas, de formación marxista, etc., pues nunca me sentí perseguido ni vigilado ni controlado de lo que pensara y propusiera, y eso hay que reconocerlo, y Vidagor, con toda su historia, hizo para mí la mejor ley del suelo para su tiempo, del 56, me han dicho que tal vez hicieron un homenaje en el 2006, a mí me parece que de una vez tendríamos que superar la relación de ciertas cosas y el franquismo y hacer una gran sesión de discurrir sobre la figura y el urbanismo resultante de los años de Vidagor. Lo mejor de las ciudades españolas y están algunas de las ciudades españolas están muchas de las mejores del mundo, son aquellos restos de Sánchez más otras zonas, que quedaron muy bien y que lo aportó su propio saber. No sé si se ha hecho, pero el Colegio de Arquitectos o el Club de Debates atreverse a abrir un debate en serio sobre lo positivo y lo negativo que para mí es el mejor urbanista de la segunda mitad del siglo XX. Después de Cerdá, que es anterior, igual me equivoco, pero sería una cosa interesante, aunque tuvo un historial evolutivo político empezó de anarquista, un vasco anarquista es surrealista, pero dicen que era anarquista, luego se hizo para la vista, pero en sus leyes mucha de la figura de la expropiación y esto, pues es fascinante. Otra referencia muy breve a Moneo, Moneo y nos admiramos mutuamente, nos vemos poco y le tengo que pedir perdón porque nunca le llamo porque soy un desastre y a mí los recuerdos más políticos que tengo con Moneo, aparte de que hicimos aquella cooperativa que contaré algo muy bonito, es que a los dos nos gustaba correr las vaquillas en las fiestas de todo el aire a su aire y al mío y luego a veces nos juntábamos a almorzar al lado de una iglesia románica en un barrio de la zona más pobre de Tudela y ahí lo pasábamos muy a gusto. Esos ratos no hay momentos en la vida que la jovialidad, la cordialidad pues es inolvidable. Y entonces la cooperativa también le voy a informar de cómo nació que es como ha dicho más o menos el ayuntamiento estaba haciendo viviendas, había una política municipal de vivienda muy intensa en aquellos años 60 y lo hacía con suelo expropiado al conde del pueblo en carcelas de 180 metros y el ayuntamiento hizo una promoción de 150 viviendas y los 20 que iban conmigo a la escuela de niños que eran muy rebeldes pues me dijeron que les habían dicho que costarían a 100.000 presentas una vivienda de 160 metros o menos más un corral una vivienda rural que luego resultaron excelentes pues que iba a subir 20.000 más y se cabrearon y me dijeron no hay marido que esto no hay derecho nos salimos y nos salimos y buscanos un arquitecto y a ver si y tienen que salir a las 100.000 pesetas pesados los tíos te acuerdas entonces el Moneo llegó y empezó pues claro así de la misma edad yo había llegado a la escuela un poco más jóvenes que Moneo pero al final era José Rafa en la Riviera de Navarra Moneo es José Rafa le digo oye José Rafa esto o lo otro entonces nosotros que nos gustaba la participación yo decía en las reuniones que tienen que ver vuestras puntuales que habían ido a la escuela con nosotros y que resulta que a definir las casas no tenían las mujeres y Moneo decía que sí que tenéis que ser buenos que vengan las mujeres lo que digáis vosotros que sois mucho listos eso bueno vale total de Moneo pues se hizo un proyecto magnífico y y cuando sin que venían las mujeres a las reuniones no se creían que iba a ser Moneo decía el ladrillo uno de los mejores ladrillos del mundo está en las ceramistas de Tudela de la Ribera del Ebro con esa artilla de tambuela las haremos de ladrillo caravista porque las otras eran pues de bloqueo o bloca tampaona o sea de totalidad y no se lo creían oye José Rafa de verdad tendremos como los ricos ladrillo caravista entonces lo venían hasta que no venían y hicimos luego pensando en el tema de la orientación sur y unos aquí instalados con unos miradores para que ahorraran energía todo eso quedó muy bien pero muy variado por lo que os cuento para acabar el día que pusieron la bandera y echaron la guasa afuera aparecieron las mujeres todas juntas y a partir de ahí dijeron oye José Rafa esto tiene que ser como queramos cada uno a nuestra casa yo quiero serigrafía italiana y cantaba hasta el techo yo quiero la orientación del estatuto abajo una lucha no se quien porque no se cuanto total que Monero con toda su clase y su maravilla yo le he venido diciendo esto y nos va a matar y yo decía oye lo que queráis y lo llevo en plan por lo menos que el presidente de la cooperativa guarde la vivienda en el proyecto Monero como es y lo aceptaron y cada uno era que su padre y su madre vinieron las fachadas por dentro por dentro solo por dentro pero cada vista ha dejado otra la vivienda de la vista ha sido ha sido un parado pero por dentro es verdad y fue una maravilla de experiencia y Monero con toda su categoría pues lo aceptó perfectamente yo trabajé con yo tenía suerte de trabajar con mañanectos que me aprendí muchos de ellos y voy a contar una mini anécdota muy breve de lo que nos pasó después de una plan comida con Milona con arquitectos catalanes Estabalero Boivas Tusqués Sola Morales y el Sola Morales ya nos íbamos de copas y al cabo de un rato dice mira Mario los sociólogos habéis aportabado pero ya lo hemos aprendido y no nos creí más que el problema ya sabemos que aún no podemos así que ya no necesitamos y yo me di cuenta me tengo que reciclar otra cosa porque ya se fue desde entonces ya no volví a trabajar con arquitectos al final lo dijo bien también y es verdad yo creo que las diferencias entre los arquitectos y los ingenieros los médicos son las tres profesiones más competentes de España lo que ellos son están yo calculo que la ingeniería española y la arquitectura están entre las cuatro o cinco mejores del mundo igual me equivoco se puede debatir y que lo mismo pasa con el sistema de los mil también tenemos la roja los tenistas y los motoristas todo eso forma parte de la cultura española que ha aportado la historia del derecho a la ciudad del botellón que es maravilloso el mayor homenaje que puede tener un urbanista es que se le monté un botellón bueno por tanto no me paré con su laboral sino que lo entendí en parte era por todo aquel rollo que tenía que cuadrar todo del marxismo la lucha de clase la explotación de la Cruz María un poco castrés que era durísimo que no podía trazar una raya si la Cruz María no había pasado no sé dónde y por eso dije los dos tíos además que follón y tenía yo le dije que tenía razón entonces ¿qué pasa? pues que yo sería un falso arquitecto y un urbanista que no dibuja y los grandes arquitectos y los grandes urbanistas son grandes sociólogos que además dibujan nada yo no veo mucha mayor diferencia en mi intera pero es que sigo como tres veces a Ramón le dije que le debo una gran amistad y cosas muy bonitas que me han sido claves en mi vida me vio que vivía en la periferia y me dijo te voy a encontrar un piso para que vengas al derecho de la ciudad y me pasó el piso y luego me dijo y además venía a la universidad me dio un curso de doctorado pero yo no va no valía para profe no para profe y al final le valía en eso pero por lo demás hemos trabajado juntos cosas muy bonitas y hemos aprendido mucho juntos y ahora voy a hacer la UDES Hispani que como sabréis la tienda es una alabanza a España una España que parece que es de facha general de España una España que la hemos hecho todos los que estamos aquí estoy seguro que si ahora se suma todo lo que habéis proyectado a vosotros y todo esto pues sería una cosa increíble y yo voy a contar un poco Lenin decía que el análisis social y económico es urbanístico es cualquier análisis tiene que ser el análisis concreto de la realidad concreta y eso es lo que yo me dedico a toda su vida que para desprestigiarlo un poco a alguien le llama eso es intuición femenina yo soy madre soltera y tengo intuición femenina ya está más claro imposible entonces España yo tengo un chip muy raro que no sé de dónde me viene que trabajo pensando en urbanismo hay que pensar que casi nada de lo que haces lo vas a ver pero lo veré a lo mejor dentro de 30 años pero lo de urbanismo hay que pensarlo a 50, 100 años como pasa con la ecología con la energía y tal entonces está en la sala mi hija su marido Jesús que es ingeniero de Miner maravilloso padre y dos de mis nietos que son gemelos levantados un momento porque 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 hoy es su cumpleaños y quiero que le deis una cosa aplausos 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 porque me ha gustado que vengan porque en el fondo yo cuando pienso en lo que hago pienso que estos chavales tendrán el año 2050 aproximadamente la edad media que hay en la sala quiere decir que dentro de 40 años lo van a vivir tendrán 50 años tienen 11 o 12 y ese y la duda mía es es tan catastrófico lo que lo que les esperan o no yo nunca he sido ni tremendista ni catastrofista ni en lo ecológico ni en lo urbanístico yo llegué a Madrid y había casi 400.000 personas viviendo en chabolas me acuerdo que Carlos Gies y otros hicieron los primeros estudios no me acuerdo de las chabolas inventarios sé que ahí vamos a hacer las primeras de la región de vecino ahora milas 50 años después y el diagnóstico es totalmente distinto os voy a hacer pues lo que los antiguos llamaban las raudas España España y cuando hablo de España hablo de Portugal también la Penínsa América es uno de los espacios más extraordinarios del planeta España solo en sí mismo en cuanto a superficie territorial medio millón de kilómetros cuadrados ocupa el puesto 52 en el ranking de países muy atrás por población el puesto 28 29 por PIB el de 14 o el 15 hace 15 años estamos en el octavo puesto en el PIB o el noveno hemos retrocedido porque están creciendo Rusia Brasil la India y entonces pues acabaremos el 25 o el 30 pero eso no quiere decir que no sea por sus características uno de los espacios que España yo conozco menos Portugal pero no me parece que a efectos de planificación y de futuro lo van a tener que hacer juntos en el marco europeo España es un país muy especial tiene primero tiene algo muy poderoso y es que la densidad media del planeta está en 52 habitantes por kilómetro cuadrado y España estamos en 90 si no incluíamos los puestas quiere decir que tenemos solo el doble de la densidad de población de la media del planeta cuando Europa tiene casi cuatro veces más la media europea está mucho más densa Holanda tiene casi 500 habitantes por kilómetro cuadrado eso son aberraciones aquí no queda sitio para eso espacio para las renovables para la comida y para todo además es un país que ya que está de moda lo del Nimi pues es no es ni monótono es un país variado en cuatro lenguas mucha gastronomía muchos paisajes muy diversos no es ni fría ni calor es una temperatura maravillosa que no no gastas mucha energía en calentarte con una buena compañera o compañera y una buena manta pues cada persona genera 150 vatios con lo cual en casi toda España con la compañera o compañero ha resuelto lo esencial de la noche es un país que no hay terremotos apenas ahora ha habido uno pequeño pero además la arquitectura está haciéndose muy bien pensando en los terremotos no hay tsunamis no hay hidrocaños no hay tifones no hay inundaciones grandes las confederaciones hidrográficas están controlando mucho donde se edifican no pasa con Bangladesh o Filipinas no hay tiburones en el mar no hay apenas mosquitos yo creo que para que parezca que haya algún problema aparecen medusas en el fondo de su país porque es de sol y playa claro una maravilla no tenemos agujeros de ozono no nos ha caído ningún meteorito y tampoco hay hambre decíamos que no hay ni frío ni hambre España cuando cuando yo llevé hace 50 años en costos a Madrid había todavía la cartilla del racionamiento había gente secha bolas había zonas con hambre en España a pesar de todo lo que se diga es un país que ahora hace ya 6 o 8 años es extrementario en alimentos es decir que tenemos 47 millones de habitantes y 60 millones de turistas y el valor de los alimentos que producimos y exportamos es mayor que lo que importamos luego somos excelentarios y autosuficientes en alimentos así pues ni frío ni hambre estamos autoabastecidos con buena comida y repito la frase que aquí estaba bien que tuvimos una gran suerte y es que no tenemos ni más ni petróleo ni granio y eso nos ha obligado a espabilizar y por eso España es en el mundo está entre las 3 primeras potencias tecnológicas de energías renovables porque hay excelentes ingenieros que lo están haciendo y que lo están dispersando por el planeta tenemos si lo veis en un mapa que es muy curioso porque se podía haber deducido pero nunca me di cuenta hasta que me pasaba al revés llevo 10 o 12 años y yo hice el primer plan energético alternativo en Europa de renovables por el gobierno de Navarra que lo metieron en un cajón y luego un abogado por casualidad lo sacó 10 años después y empezó todo el boom Esteban Morras él creó una empresa de energías renovables con dinero de capital riesgo y lo ven en Navarra y en 10 años nos constituimos Navarra en la primera región del mundo en megavatios eólicos por millón de habitantes una maravilla de ahí ha seguido todo España y que sucede que esta península metida entre el Atlántico y el Mediterráneo tiene dos o tres virtudes por ejemplo tienen mucha más agua de la que parece e incluso en las zonas que empujan agua no le faltan ni tres bases tenemos unas dos mil doscientas horas de sol al año de media y unas dos mil doscientas horas de viento al año de media eso junto no se produce en casi ningún sitio de clareza gente tecnología para ponerlo luego quiere decir que no tengáis preocupación con vuestros nietos como estos que habrá comida habrá calefacción habrá electricidad y que los errores terribles que ha habido por la banda por las finanzas y están en fila cero Naredo con el que para una nuclear Extremadura y es el primero que avisó de la burbuja inmobiliaria y es como que viene luego que viene luego en que hicieron mucho gasolino y ahora pues ver a gente fastidiados con el problema de las hipotecas por tanto estamos en una crisis que en mi opinión está mal diagnosticada es una crisis como la definía Marx o Kroentreef incluso es una crisis cíclica del capitalismo el capitalismo es tan eficaz que es capaz de producir tanto que lleva un momento que no tiene demanda y eso se llama la sobrecapacidad y eso es lo que es esta crisis es una crisis de exceso sobra de todo sobran viviendas sobran alojamientos turísticos sobran el electrodoméstico siempre habíamos hablado de que Fagor era la cooperativa más avanzada del mundo al saco no hay compradores sobran coches la capacidad instalada de producir coches en España es casi de 3 millones y estamos produciendo 2 es una crisis de exceso nos hemos pasado en todo y ahora tenemos que es como una digestión una curva una indigestión que tenemos que curvar yo estoy encantado con la crisis os parecería extraño porque la crisis nos está enseñando muchas cosas yo sabía que va a durar tanto 6 años bastante y claro esas cosas no te hacen caso ahora ya llevamos 6 y va a durar mi opinión 15 10 o 15 más ¿por qué? porque España es un país que tenemos de casi todo que sobra de casi todo y ahora les toca crecer ahora sí a la India a más recos a otros aquí hemos llegado a la japonesa a un estadio tan alto que además de sobrarnos casi todas esas cosas pues nos sobra no solo el capital social es una sociedad muy cohesionada con muy buenas fiestas que es el mejor indicador de la cohesión social y un capital tecnológico altísimo yo quiero volver a repetir que los médicos que pasan por el MIR especialmente el sistema de salud español cuando dice el libro la séptima potencia es el mundo la llame de Higo era el cuarto mejor del mundo ahora no sé en qué estará pero que los arquitectos y los ingenieros españoles internacionalmente están buscados se los rifan como las enfermeras y a los médicos eso es algo evidente entonces ¿qué sucede? cuando yo estuve en la London School of Economics había un gran sociólogo del tema laboral y del desarrollo y yo le decía ¿y cómo haremos para España? porque se van los trabajadores a Alemania y me dice mire usted ya nunca me volví a hablar más pero además estaba en la destino me metía a las clases sin pagar no tenía dinero y me detectaban y no podía seguir mucho la clase y me dice mire usted cuando un país no tiene mercancías que exportar ni material prima ni productos industriales exporta personas entonces exportábamos trabajadores a Alemania y ahora exportamos ingenieros arquitectos y médicos y enfermeras porque somos al menos somos buenísimos en eso por tanto no sufráis ya que estáis poco jóvenes de que no vais a tener trabajo vosotros sois la reanudación de los misioneros pero sois tecnomisioneros y tenéis que ayudar a hacer ciudades como mínimo como Zaragoza como Madrid como Sevilla como Teñón incluido ¿entendéis? y eso es muy complicado en España vivienda si coges el tema bueno voy un poco más de orden y acabo hay un organismo que se llama el World Economic Forum que lleva 30 años clasificando a los países por la competitividad es decir ¿cómo puede competir en el mercado internacional para que los inversores apodan donde más les interesa? y España ha ido bajando y llegamos hasta el 15 el 16 luego el 23 el año 2000 y ahora estamos en el 35 es decir están pasando cosas sin embargo hay un sector que en el que somos el décimo o tu décimo del mundo que es en tecnologías en infraestructuras y cuando yo he hecho un análisis está en la sala también José María que estamos haciendo un libro para intentar acabar con los nucleares en Europa no solo en España y viendo este estudio lo que nos he hecho a comparar aquello que mejor aparece en la línea internacional que es las infraestructuras físicas en el ranking pero no de todos los países porque el primero aparece suiza pero el segundo Hong Kong el tercero en Singapur el cuarto los Emiratos Árabes que tienen petro dólares y hacen estructuras nuevas no países como con países de más de 30 millones de habitantes en términos globales de infraestructura esa hipertrofia que ha habido esa inversión gigantesca que ahora habrá que pagar es el tercero del mundo seguido de Francia Alemania España por delante Estados Unidos de Gran Bretaña de Italia eso quiere decir pues que tenemos una gran ingeniería tenemos unas gigantescas empresas constructoras que están por todo el planeta y que ahora toca producir fuera y eso es lo que han hecho los holandeses los franceses los ingleses históricamente están poneos es un expatriado cuando produce cosas la catedral de los Ángeles que es un telo que no le han encargado ninguna catedral de aquí por tanto llevamos seis años de estancamiento con lo cual para los que defendemos los límites del crecimiento que no puede crecer un concipleso o un elefante crece ilimitadamente ni un cuerpo humano pues lo que llaman recesión o estancamiento en el fondo es de crecimiento ha bajado el consumo de petróleo ha bajado el consumo de electricidad de los cinco o seis años y como baja entonces suben el precio de la electricidad es surrealista y tenemos en infraestructuras pues dos o tres datos que os va a sorprender la gente dice es que España tiene que comprar electricidad en Francia es falso hace diez años ya que España exporta energía a Marruecos electricidad a Marruecos Portugal Francia ¿qué quiere decir? pues que aparecemos en cerro carriles entre otros los segundos del mundo en carreteras los terceros en aeropuertos los cuartos en partos los segundos del mundo y en instalaciones eléctricas ausencia y generación eléctrica ausencia de black house de papagones y todo eso los cuartos también juntando todos esos terceros del mundo quiere decir que estamos sobre equipados una sobre capacidad infraestructural que habrá que sudar mucho quince años para pagar las deudas y mientras tanto las empresas y los ingenieros y los arquitectos tendrán que hacer otras cosas porque lo mismo que pasa con la ingeniería y las estructuras David por ejemplo pues ahora está trabajando en una obra multinacional vasca que tiene mil cuatrocientos empleados y va a Laos a México al fin del mundo porque tenía o sea como su laboral tenía mil cuatrocientos arquitectos ingenieros y ningún sociólogo y me lo robaron me robaron el Ronaldinho bueno pues ahora está haciendo viviendas haciendo cosas en esos países ¿qué pasa con la arquitectura? pues algo parecido no sé si sabéis y si lo sabéis me ayudáis si hay algún ranking que clasifique la categoría y la calidad y capacidad de la arquitectura española con otras yo en el año 95 calculaba que era la quinta o la sexta tres minutos que era la quinta o la sexta del mundo yo creo que seguimos ahí creo que sí por tanto ¿qué sucede? pues que tenemos un deber solidario con todo el resto de la venta ayudarles a hacer infraestructuras y hacer sobre todo ciudades y ahora quiero decir algo curioso yo cada vez que le digo alcalde de Zaragoza yo he hecho mucha influencia en muchos años de la labor sorda para hacer de Zaragoza una de las ciudades más interesantes de su tamaño entre las diez 120 mejores del mundo cuidado que sale con la J y el Ebro sabes que sale bueno pues es una ciudad que tiene unos equipamientos una calidad de vivienda y eso también se le llama andada hace 20 años se atrevería a decir diciendo pues somos un país bastante bien alojado ahora no solo bien alojado sino que tenemos un problema que sobran tres millones en las costas de segundas residencias y un millón que no se puede ni vender el problema es cuando pasa como en Francia que tienen un millón de déficit de viviendas y no son capaces ni de construirlas el problema no es que sobran viviendas el problema es que no sean capaces de producirlas por tanto creo que tenemos y estoy de acuerdo con que tenemos buenas ciudades estamos bastante bien alojados y los arquitectos y los urbanistas hemos cometido errores pero todas estas buenas ciudades españolas muchas de ellas excedentes están totalmente equipadas yo le dije a la alcaldesa no vuelvas a hacer un centro lúdico termal de estos de agua caliente más que no tendrás ni gasolina para calentar ni gasolina ni calor ni para pagar los funcionarios y están cerrando todos claro la biblioteca cerrarás es que no pueden pagar los empleados y la gasolina y la refrigeración o la malefacción están hiperdotadas de infraestructuras hasta los últimos pueblos es algo extraordinario luego tenemos tal capital fijo acumulado y de propiedad porque es que están privatizando afortunadamente no han privatizado excepto la electricidad el agua de los embaches lo demás es todo público es capital público que gracias a la lucha de mucha gente que estamos aquí están acumulados son de todos y ahora hay que evitar pues que privaticen a ENA que privaticen el AVE que privaticen el agua pero eso eso es el otro tema es el de cómo resuelves el tema de la vivienda para mí me parece que después de tener tal vez no estemos de acuerdo pero hoy día que tenemos muy buenas ciudades en cada su tamaño si hubiera un ranking de ciudades de calidad en su conjunto de ciudades de más de 2 millones o 3 de habitantes hasta un millón menores de 500.000 a 300.000 habitantes de 50.000 pues en todos esos rankings tendríamos una ciudad española entre las 10 mejores oye pues habéis hecho un éxito aplaudiros mutuamente si lo veo aquí lleno de gente que la hemos hecho entre todos siempre creyendo que no la sabíamos como querríamos de bien pero esa frustración forma parte de que hacía algo no quedó como querríamos pero entonces en el tema de la vivienda tenemos algo muy interesante primero antes de llegar a la vivienda vamos a exportar ahora neuronas y esa exportación de neuronas y de tecnologías de formación la misma que tienen las escuelas de negocios tienen las de los futbolistas o los tenistas extenderla y hacerla más fuerte con los ingenieros y arquitectos en mi opinión os falta un departamento de internacionalización los tipos tienen que saber idiomas viajar y saber que les va a tocar como a los holandeses orantes o a los franceses urbanizar construir viviendas por el planeta eso es un gran esfuerzo no penséis en donde van a trabajar sino que vamos a ayudar al planeta a vivir en buenas casas hay un ejemplo muy curioso que yo descubrí en la Sierra de Cameros en La Rioja ahí a principios de siglo se habían obligado a la pobreza les obligaba a asilarse sobre todo en la América y los formaban para la inmigración y aparecieron desde la banca de Rero aquí como galerías un gran una gran cadena de supermercados toda España está lleno de grandes hombres de negocios de gente que la formaron para que se fuera un poco es lo que va a pasar ahora segundo el aplicar el derecho a la vivienda el derecho a la vivienda lo dice la constitución pero le voy mucho más lejos creo que España podría ser la cantidad de viviendas que nos sobran el primer país del mundo que estableciera un sistema de derecho universal a la vivienda en propiedad ya sé que hay mucha gente que habla del alquiler que no sé qué en una sociedad en que el 90% está en propiedad no puede decir ahora aunque sobran viviendas bueno alquiler subsidiado Franklin vendió una fórmula muy hábil que era la vivienda en alquiler con acceso digerido a la propiedad de manera que no la podían vender a los 40 años era de ellos entonces seguro que muchos de vosotros sois tan probes como me pasó a mí yo defendía la vivienda en alquiler porque era lo que hacían los rusos los suecos y me pidían 6 años por lo que eso es alquiler del estado que al final se murió y me tuve que ir a la parte yo ahora defiendo la vivienda en propiedad como un fan ¿te explico? y los barrios no se han destruido después de la gente despropiada de sus casas y vigilan la escalera las madres contra la droga impiden todo lo que se ha ido destruyendo en los barrios períficos de Francia por ejemplo no ha pasado aquí entonces el problema es que no es tanto un problema de vivienda como dinero de redistribución de darles acceso una idea y cabratis que le declaro al banco este chorizo o no se llame el banco malo oye por qué la vivienda es a todo el mundo a su nombre a pagar en 40 años y al que no le viene derecho pues van dando el dinero en vez de a vosotros una renta y seríamos primer país modélico tú imaginas que todos los coches de la gente la gente quiere ir al coche más que a su esposa o a su esposo que fuera en la actividad la propiedad del coche como el caballo antiguamente o la vivienda es sagrada ya sé que no está en el mercado y entonces ahora lo que estoy analizando y he visto en Zaragoza las trabajadoras sociales me dicen que hay problemas muy graves de la gente no con la vivienda que la tienen casi todo el mundo pagada muchos pagados ya es que no pueden pagar los gastos y los gastos son casi les voy a dar una lista de gastos de la vivienda ahora lo que es carísimo es ser propietario porque tienes que pagar el IBI más la fiscalidad la comunidad de propietarios las obras el agua y alcantarillado la tasa la tasa de basura cada vez reciclan menos pero más caro mal hecho la electricidad en la casa el gas todas las hipertrofias de las telecomunicaciones los teléfonos los ordenadores eso es una ruina y la fibra óptica que hay que llevar y la seguridad de las alarmas es carísimo tener las alarmas no la tasa vosotros habéis cumplido los arquitectos habéis cumplido os han desbordado los de telefónica los de las aguas así que os felicito y enhorabuena ya me está matando ah bueno la clave ¿qué es lo que falta en España? le hacemos como que no lo sabemos yo os llamo y os pido si queréis enrolaros en un grupo que estamos montando para cerrar los nucleares en España como ha hecho la Merkel yo estoy enamorado de la gente Merkel con todo su respeto para su marido es una tía física que sabe de nucleares y que al ver lo que ha pasado en Fukushima decide yo creía que se podía confiar pero se ve que no se puede confiar y he decidido que las derramos y Alemania es el país más coherente porque si hay un accidente como el de Fukushima pero en un en un río interior eso es si en dos años y medio después de Fukushima sigue saliendo la reactividad entonces la Merkel cierra y se centra todo su futuro en el ahorro energético en la vivienda viviendas energéticamente autosuficientes todo eso que vosotros tenéis los próximos 15 años en un gran campo porque ahí no estuvisteis a nivel la arquitectura no estuvo a nivel de la ingeniería en descubrir que todo el tema del ahorro energético y la sostenibilidad de la calificación y todo eso iba a ser importante y en esta la energía que lo es entonces la Merkel hizo lo contrario que está diciendo haciendo Rajoy son del mismo partido y si obedece a Rajoy y a Merkel en otras cosas en los bancos Rajoy cerró las nucleares y se han lanzado las renovables para el año 22 se han cerrado todas las nucleares en 2022 Merkel perdón Merkel y Rajoy lo contrario quiere prolongar las nucleares y ya bloquea las renovables mi teoría es que Iberdrola y todas las grandes empresas están deseando cerrar nucleares pero quieren cobrar como siempre ahora por cerrarlas entonces yo solo el desafío que queremos hacer es que cierren el día que les toca sin prorobar ni indemnizaciones y mientras tanto suspencen por ahora las primas yo creo que la eólica la 930 prima la fotovoltaica la 930 prima se ha quitado mucho cada prima por ahí y que vaya evolucionando el tema a la alemana yo haría un eje Italia que cerró las cuatro nucleares Alemania que les va a cerrar y España que nos quedan 7 y sería un eje italo-alemán casi el del nazismo pero mucho el kilovatio no tiene colorido político así que eso tiene con España y con Europa pues que mira Europa es un invento grandioso que evita que nos volvamos a matar los franceses españoles y los europeos pero tiene el 7% de la población más o menos el 25% de la producción y el 50% del estado del bienestar del mundo del mundo eso no no lo hace nadie somos una maravilla y dentro de Europa España está entre los tres mejores entonces ¿cuál es nuestro punto de vida? ¿qué falta? pues ya acabo con esto y necesito gente que se quiera montar vamos a hacer algo no sé qué haremos pero tenemos que de alguna manera organizar la cosa para superar el gran punto débil de España el punto de España no son los alimentos la vivienda las infraestructuras la cultura es la formación de la gente incluso de grandes ingenierías el problema es la falta de energía es para importar 75% de la energía que consumimos las importaciones de petróleo y gas de cada año son entre 45 este año van a ser 50.000 millones de euros 50.000 millones de euros de comprar petróleo y gas cuando puedes suplirlo en su día porque hay un proceso que va a costar 30 o 40 años Europa en vez del 75% de dependencia tiene el 54 pero no puedes hacer una Europa milagrosa sin crecimiento mi teoría es que igual que le ha pasado a Japón Europa ya no tiene poder hacer mucho más sino ir estabilizándose y trabajar menos y disfrutar más pero eso requiere 30 años para pasar de un modelo de gas y petróleo y uranio de nucleares a un modelo sostenible que el propio Moneo decía la mejor era su padre era un gran ingeniero de Iberdrola y se ha venido mucho y un hermano y tenía también un incompetente en eso tiene razón vuelve la hidroelélectricidad no tanto porque se hagan nuevas presas sino con los bombeos reversibles donde se acusa las renovables de que no son gestionables que no se pueden almacenar pero resulta que Iberdrola está construyendo ya entre mayor de Europa y segundo del mundo bombeos reversibles en el Jucar que cuando sobra energía de los molinos por la noche o de la nuclear la almacenan y en las horas junto a la de Jantae por lo tanto la hidroelélectricidad no solo es la limpia la más limpia y la mejor sino que sin hacer más embalses se convierte en el regulador con bombeos reversibles de arriba a abajo de todas las demás renovables fíjate que pista más bonita te doy hay que hacerlo pero si es trabajo para todos venga a salvar muchas gracias aplausos 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 bueno el ciclo ya sabéis que a las diez nos van a echar o sea que tenemos veinte minutos tiro palabras en preferencia a toda la gente que habíamos invitado a la primera fila pero realmente os pido por favor que no hagáis discursos de diez minutos porque si no solo cabría uno o dos yo le voy a a poner a un prospecto no han hallado unas palabras porque se merece yo creo que como este acto que nos han montado que lo agradezco de que el tercer para si no no los economistas que lo hagan los arquitectos los que no los que no no los que no 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 Bueno, no sé si por la hora, después de todas las intervenciones, entonces, vamos, yo en realidad estoy aquí por una conexión con Mario, posterior un poco a las reflexiones que hoy se centran aquí, en el club de urbanos, claro, porque mi vinculación es más por el movimiento ecologista, y entonces fue sobre todo por el movimiento antinuclear y todo esto, y entonces sacó Mario, bueno, me acuerdo cuando sacamos el manifiesto de Aeorma, ahí en, ¿te acuerdas en Benidorm?, precisamente cuando estabas tú allí, hicimos la reunión y la redacción del manifiesto, etc., que era un poco de los inicios del movimiento ecologista, y la cuestión está en que fue cuando sacaste el libro, precisamente el Bajo Aragón expoliado, y entonces, después ya cuando había conectado yo con Extremadura, en la pelea, pues, contra la central de Valdecaballeros, entonces fue cuando fuimos allí, ¿te acuerdas?, con Juan Serna, y entonces ya con esa idea del libro ese tuyo, hicimos el de Extremadura saqueada, uniendo justo lo que ha salido en la mesa, pues, otro tema, pues, de la investigación y la militancia, sobre todo con un equipo amplio que trajiste, y entonces, ya es un poco la sugerencia para la gente de todo esto, y el entusiasmo investigador, unido con que allí hubo una configuración astral favorable, y lo pasamos fenomenal, en aquel verano, que hicimos la encuesta más potente que se había hecho sobre el Plan Bajoz, y todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, después hemos mantenido contacto, claro, con lo de la quimera del agua, después, sí, 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 ya simplemente, a lo que iba a pagar, es que luego hemos recuperado contacto, al sacar una web reciente, que se llamaba el monstruo del Fukushima, que en vez de como los mosqueteros 20 años después, pues, era 30 años después, salíamos, Juan Serna, recentando la página web con esta historia, ¿no? Pero bueno, en todo esto, yo creo, cuando has terminado, dices, bueno, ¿qué es el problema de España? ¿Qué le falta a España? ¿Qué es lo que le pasa? Hombre, yo estoy de acuerdo con lo de la energía, pero para mí, sobre todo, lo que falla es la clase política, porque es un neocaciquismo, vamos, de cabo a rabo, entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues, tu novedad es el haber atacado el tema de las autopistas en su día, hace ya, pues, 30 años, y, ¿cuál era la clave? Lo que tú descubrías, que aquí se cobraba el kilómetro de autopista, pues, varias veces más que en todos los otros países, porque el negocio estaba en la construcción, entonces, luego ya, como las concesionarias estaban con aval del Estado, pues, esa ya quebraron y venga a pagar los plantos rotos, todos, de todo ese aquelarre, las centrales nucleares, tres cuartos de lo mismo, ahí estábamos documentando, cómo cobraban hasta siete veces los precios de mercado en la construcción de Valdecaballeros, y la prueba del nueve de todo eso, es que cuando ya se vio que no se hacía, y ya se acordó que no se hacía, la siguieron construyendo durante casi un año, para que se forraran, claro, las constructoras, que era el objeto principal, ¿no? Bueno, pues, en esto hemos llegado ahora, y eso que ha pasado entonces, se ha multiplicado, y es lo que ha arruinado al país, precisamente, entonces, es toda esa sobredosis, claro, de caramelos, de megaproyectos, que entonces ha llenado la geografía, incluso de ruinas, ¿no?, de promociones, etcétera, etcétera, porque todo eso, pues, claro, es lo que se ha llevado, el gato de agua, pues, el principal problema para enderezar el país, pues, yo creo, es que haya un saneamiento político, porque es que, si no, difícilmente se va a abordar racionalmente, como se ha tocado, y como hemos venido tocando, y como ha señalado, claro, pues, un poco la idea, por retomar el tema de nuestra crítica, de las nucleares, que es como megaproyecto, y como negocio indirecto, porque eso no para nada, y como, sí, para algo... Por favor, tengo que actuar como moderador, he pedido, por favor, me acuerdo a mucho tiempo, Mario, pero no... No, 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 no era un terreno de estrictidad, sino que llevase a la colabora de la construcción. Bueno, sí, bueno, yo tenía aquí unas notas y unos papeles que abandono completamente deslumbrado por lo que he visto aquí hoy, por lo que hay ahí, es el primer... Es el primer, por los que estáis ahí, es el primer encuentro sorprendente al entrar, por lo que hemos escuchado aquí, que parece que estamos volviendo a empezar, o sea, podríamos volver a aceptarnos, para colmo, Mario ya nos propone de nuevo otro equipo para analizar no se sabe qué, entonces tendremos que apuntarnos. Yo tengo que hacer una mención, es un trabajo importante que se desencadena en Galicia y que se activa de una manera muy importante cuando Andrés Albalá se pone en contacto con Mario Gaviria, un trabajo, el plano Marcancio de Anarías, que para muchos que estamos aquí es un comienzo de carrera profesional, pero es también un desarrollo, un desarrollo de capacidad de trabajo, de metodología, de todas esas ideas que habíamos aprendido unos años antes. La semana pasada, Rafael Muneo estuvo en La Coruña dando una conferencia, tuvimos ocasión de presentarnos con Andrés Albalá, yo y otros profesores, y hablar de todos estos temas. La Escuela de Escritura de La Coruña, de la mano de una persona que no puede estar aquí, compañero nuestro entonces, que es Juan Luis Dalda, fue capaz también de prolongar, de repetir de todas estas ideas, todos estos métodos, y bueno, nada más hacer este recuerdo. Bueno, la voz de Galicia de mañana se hace eco de este acto, hay también un grupo de profesionales viéndolo por internet, este acto, en este momento, bueno, no se ocurre nada más. Gracias. 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 En quinto lugar, una sociología con una enorme imaginación sociológica. Es decir, estudiar lo cotidiano como si fuera extraordinario. En tercer lugar, una base teórica perfectamente coherente. El libro de Jay Jacobs va por la tal edición. En cuarto lugar, una sociología aplicada al urbanismo desde las necesidades sociales. Cosa que luego, en las escuelas de arquitecturas siempre nos dicen. Cosa que luego, en las escuelas de arquitectura siempre nos dicen. Y por qué esto no nos lo explican. Y en quinto lugar, una trayectoria versátil y comprometida. Es decir, no todo lo contrario. Ese público académico especializa en un tema que tú has llevado adelante. Y a ti se ha dicho, has capitaleado todas las batallas que había que liderar. Y tu vitalismo y tu optimismo investigador y humano, yo creo que eso es lo único que que no has conseguido transmitirnos. Siempre nos ha regañado. Y nos has dicho, lo que os pasa a vosotros es que os divertís poco. Yo creo que el término divertís cuando vivía empleado. Por todo ello, gracias, Mario. Me gustaría una frase que he leído hace poco del Tepe Caballero Bonal. Que dice, el que no se queda callado, el que iguala con la vida el pensamiento, tiene ya mucho ganado para rejuvenecer. Mario sigue siendo tan joven y tan lúcido como siempre. Gracias. 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 Bueno, no hay más para ver. Sí. 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 Bueno, pues no. Yo voy a ser muy cortita. Simplemente decir, ya un poco tratado al EFEB como, uh, inentendible, ¿verdad? ¿Quién es su parte? ¿Quién es su parte? ¿Quién es su parte? Pero yo a Mario le digo, además de su maestría y su no sé qué, el dinamismo, cuando de repente, no sé quién lo decía por ahí, le pone la etiqueta investigador, hala, con el San Blas, ¿no? Pues ahí nos metimos, pero verdes, verdes, verdes. Y para mí fue muy importante, ¿no? Después de ahí, los seminarios en casa de Terán, cuando se cerró Ceixa y que seguíamos trabajando ahí. Bueno, eso fue un tiempo impensable hoy. Pero bueno, la cosa es que en el año 66-67, con mi amiga y compañera de fatigas, fallecita Isabel Botter, pues, pedimos una beca del gobierno francés, porque aquí veíamos que encerraban, digamos, a la Ceixa, que no sé qué, que en las cuartos. Con el compromiso bastante inusual, pero que yo estoy muy contenta de haberlo hecho, de que si nos daban una beca a una, compartíamos las dos, y trabajábamos un poquito, y íbamos a París. Así fue. Mario nos dio, nos habló, fuimos con, vamos, estuvimos charlando del Efebre, que teníamos que ir con el Efebre, nos hiciste una carta al Efebre, y además le hablaste por teléfono. Nos recibió, encantado, y además nos dio trabajo. Pasamos a ser las cuidadoras, poco pedagógico aquello, de su hija Armén. La Isa iba un día y yo iba otro. Me cambió el mundo, me cambió el mundo Mario, de verdad. Después nos hemos visto poco, yo he seguido con otros derroteros, pero aquí estás y aquí. Aplausos. El bravo, el bravo, el bravísimo, pero es porque tiene que ver con nuestra relación del club con Mario. Estamos en el año 1998, más o menos, final del siglo que era. En el club de debate tuvimos siempre la estupenda idea de conseguir dinero con un curso, organizando un curso sobre vivienda y juventud en los medios triunfales del PP, en Gijón, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Entonces, organizamos el curso, pensábamos que con el dinero de la subvención podíamos organizar el agitador estupendo para no sé cuántas manifestaciones, publicaciones, tal, sin colgar las conferencias, tal, tal, tal. Y ahí nos vamos a Cahueles. Pero seguramente nuestra idea fue circulando en las ramas del poder y el director general del Ministerio de Cultura, encargado del tema, apareció en Cahueles, entendiendo que había unos peligrosos rojos, rojísimos, o peores, que estaban ocupando un curso para pervertir a la juventud en los temas urbano. Bueno, entonces aparece este señor, año 92, se imaginó unas corbatitas de elefante, tal, un traje estupendo, pide hablar con los responsables del curso, que éramos Ricardo y yo, cuando ve a Ricardo, tú estamos también por ahí, cuando ve a Ricardo y ya ve a el mismo Carlos Mars, con camiseta naranja, ve a Charlie, también con un antinuclear, y le explicamos un poco el tema, y dice que quiere ver, que quiere seguir el curso a cabo. Que lo que quiere seguir, si hay alguna clase que se esté dando, que quiere ir al curso. Nosotros, temerosos, lo que podía suceder, sobre todo con la subvención, y estabas tomando la clase. Entonces, este hombre entra resuelto, la clase, y le expusas a los alumnos, por irte a cumplir, tú estabas como una guayabela cubana, con la cual ya enlazaba completamente, decía aquello, y se sienta, y empieza a escucharte. Y de repente saca un librito, empieza a notar cosas que nosotros no sabíamos si eran para pasárselas después a la privada político-social, que no, y acaba la clase, y viene a dar un abrazo. Y dice, enhorabuena, y con todo, enhorabuena. Eso es lo que tiene que escuchar la juventud. España en positivo. Demostrar que este país, es que te cogieron, después de que hay unas solares, tienes otras. Más extrañas, pero aquel día te cogió una solar, estupenda, y optimista, y fuimos la estrella de aquel curso, como aquel hombre. Yo creo que, no sé si después, aquella conversación sirvió para que fueses una conexión del fin-fán de la actividad positiva, pero muy divertido. Por favor, a ver si hay alguna, solo hablo de la filafero, venga, por ahí. Tengo una pregunta muy expuesta. Mario, tú mismo, eres un hombre de futuro, que hay demasiada nostalgia. ¿Podrías aportar alguna idea sobre la alcaldía de Madrid o para ti? Eso es buena. María, esa es buena pregunta. No la hay, ¿verdad? Te he cogido. Más. En el club hemos respondido a esa pregunta hace años. Alcaldía, al corte inglés, hasta que haya otras elecciones. ¿Alguna otra intervención? Porque nos vamos a tener que ir enseguida. Gracias. 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 Gracias.